Agua que no hay de beber, déjala correr Agua que no hay de beber, déjala correr San Cayetano es besado, déjala correr En boca cerrada entra mosca, déjala correr ¿Quién tiene casa de vidrio? déjala correr No me tira piedra el vecino, déjala correr Más vale más lo conocí yo, déjala correr Qué bueno por conocer, déjala correr Más vale para el mar, déjala correr Que mira un cierto volar, déjala correr Yo soy como Juan Palombo, déjala correr Si me la da, me la tomo, déjala correr El que nunca te dio gallina, déjala correr La fuma le parece en huevo Déjala correr Eh, Panchita Pérez Déjala correr No llores, Panchita Pérez Déjala correr ¡No llores, Panchita Pérez Que no es todo Ávila, Santiago Consuelo a la Pachita ¡Ahí nomás! ¡Buey! 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 El que no reza la calle ¡Buey! ¡Buey! El que se casa quiere casa ¡Buey! ¡Buey! El que la atienda, que la atienda ¡Buey! ¡Buey! O si no, que me la besa ¡Buey! ¡Buey! El que quiere a su celeste ¡Buey! ¡Buey! ¡A caray ya que le cueste! ¡Buey! ¡Buey! ¡Eh, Panchita Pérez El que se casa quiere casar Miguel Colón, con mucho favor ¡Hala!